¿Es usted una mujer entre los 18 y 40 años de edad? ¿Toma pastillas anticonceptivas? Podría calificar para un estudio clínico con estadías internas en Miami Research Associates. Como participante, podría recibir compensación financiera de hasta $3,425 por su tiempo y transporte. Para ver si califica, llámenos hoy al 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra mujer al número 84444. Gracias por ver el video.